Seguro que más de una vez has tomado una bebida energética para continuar estudiando. Puede que incluso la hayas mezclado con alcohol para aguantar más tiempo en una fiesta, pero después de ver este vídeo te aseguro que no las volverás a mirar de la misma manera. Hoy en hazte la lista ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas bebidas energéticas? Pero si queremos ser más puristas, aclararemos que estamos hablando de bebidas sin alcohol con sustancias estimulantes que disminuyen el cansancio y que, además, aumentan la habilidad mental y la resistencia física. ¡Genial! ¡Es perfecto! ¡Es la piedra filosofal de los Muggles! El problema, en una sola de estas bebidas encontramos una cantidad de cafeína equivalente a más o menos 4 tazas de café, o unas 6 tazas de té, o 4 coca colas. Piénsalo, ¿serías a la cantidad de refresco que beberías un día normal? ¿A que no? Pues espera a ver los efectos que tiene sobre tu cuerpo. La cafeína necesita solo 10 minutos para llegar al torrente sanguíneo. Para entonces, la tensión arterial ya ha empezado a incrementarse, al igual que tu ritmo cardíaco. Así que prepárate porque pasados 45 minutos, la cafeína en sangre aumentará tanto que empezarás a notar los primeros efectos. Por ejemplo, estarás mucho más concentrado, más despierto, más alerta, será fantástico, hasta que te dé el bajón claro. ¿No contabas con él? Pues tranquilo, que ahora vamos a ello. Cuando tu cuerpo ha absorbido por completo la cafeína, a tu hígado le saltan las alarmas y responde como un estudiante en plenos exámenes de junio, absorbiendo azúcar como un loco. Las consecuencias, que en aproximadamente una hora los efectos de la cafeína empezarán a disminuir y vas a experimentar el temido bajón de azúcar. Pasarás de la euforia a la tristeza y de la hiperactividad al cansancio con la misma rapidez que Marvel recicla superhéroes en sus películas. Si consumes estas bebidas de forma habitual y han pasado 24 horas desde que tomaste la última, sentimos comunicarte que tendrás que prepararte para el famoso síndrome de abstinencia. Ya sabes, dolor de cabeza, mal humor, irritabilidad, incluso náuseas y estreñimiento, depende de cada persona. Y es que tienes que admitirlo, ¿en algún momento pensaste que lo de engancharte a estas bebidas podía acabar bien? Hemos hablado de los efectos, nada buenos, de la cafeína sobre el cuerpo y también de las sensaciones, nada buenas, cuando este desaparece. Pero aún nos falta comentar el verdadero veneno que te estás metiendo en el cuerpo, azúcar. Sí, esa sustancia que el chef Jamie Oliver catalogaba como veneno blanco. ¿Necesitas datos? Pues apunta, el exceso de azúcar provoca acidez, indigestión y mala absorción en las personas con enfermedades intestinales. Teniendo en cuenta que una lata energética puede contener hasta 200 calorías y 50 gramos de azúcar, es una auténtica bomba calórica y no viene bien ni a tu salud ni a tu línea. Así que si no lo haces por una, al menos hazlo por la otra. Si después de todo lo que te hemos contado aún estás pensando en mezclarlo con alcohol, es que tienes un grave problema de inteligencia emocional. Por un lado, el alcohol es un depresor y por otro, las bebidas energéticas son estimulantes. La mezcla de ambas no augura nada bueno. Depende de la persona, pero los efectos más típicos suelen ser los de deshidratación, hipertemias, taquicardias, arritmias, broncoaspiración respiratoria por vómito incontrolado y, si nos ponemos en lo peor, una parada cardíaca. Alteración de ritmo cardíaco, palpitaciones, hipertensión arterial… ¿Quieres que siga? Porque las consecuencias de las bebidas energéticas para tu cuerpo no se acaban aquí. Al ingerir entre 300 y 500 gramos de cafeína podrías sufrir una sobredosis. Lo que se traduce básicamente en que vas a empezar a tener espasmos, temblores, insomnio e incluso algún trastorno gastrointestinal. Poniéndonos de nuevo en el peor de los casos, podrías acabar sufriendo un ataque al corazón. ¿Y adivinas cuántos gramos suelen tener las bebidas energéticas? Ya te lo digo yo, las que más, unos 300, justo al límite. Aunque parezca mentira, después de todo lo que te hemos contado, el verdadero problema de estas bebidas es que saben bien, son dulces y, si su sabor resulta así de dulce y agradable, es muy fácil consumirla en tragos largos. A que el café te gusta disfrutarlo en pequeños sorbos, claro, igual que el té. Y eso puede ser por dos cosas, o porque está a una temperatura propia del desierto del Sáhara en agosto, o porque su sabor resulta un pelín amargo. Con las bebidas energéticas no tenemos ninguno de esos dos impedimentos a la hora de dar ese trago, por lo que es más probable que sea una de ellas, en un café, la que te lleva a urgencias. Como habrás podido comprobar, efectivamente, estas bebidas energéticas te dan alas. Pero si no quieres que sus alas te lleven al cementerio, consúmelas con moderación o directamente no las consumas. ¡Gracias!